Habitantes del barrio Hugo Chávez del municipio de Boaco realizaron una protesta pacífica con el fin de que se les diera una pronta respuesta al problema de agua potable que vienen presentando desde hace varias semanas. Estamos buscando un derecho para la población del vital líquido, ¿verdad? Y de una vez pues teniendo también en cuenta de que teniendo el agua potable se contamina menos el frío, ¿me entiendes? Porque ya no se vea que nosotros queremos el agua y allá de aquel barrio de aquel lado nos querían darnos permiso que nos pegaramos de ahí, pero nosotros nos pongan legal o no nos pongan y vamos a pegar porque nosotros queríamos el agua. También veíamos que conversaban con el vicealcalde. Sí, ahí estaba diciendo que nos iban a poner el puesto, pero al final dijeron que no, que nos iban a poner el agua potable por cada caso. Hay que mencionar que este es uno de los barrios nuevos en este municipio huaqueño, por lo cual ellos exigían el servicio de agua potable, porque el pozo de donde se abastecían de agua ya no da abasto, ya que el barrio se ha expandido más de lo previsto. La alcaldía de este municipio estará dándole respuesta positiva a estas familias, donde se comprometieron que después del proyecto de saneamiento continuarán con el proyecto de electrificación. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, les informó Ariel Mena.